Nos metemos en el encuentro entre Villa Malcom y La Matanza por la Elite 2, fecha 5, allí estuvo Romy Casabón, empezaba ganando Malcom, con el tanto de Jorge Pérez, Jorge Pérez este, claro, 1 a 0 arriba el equipo de la avenida Córdoba, escromida, sale hacia su izquierda, y quien convertía el empate. Era Gonzalo Maivach, ahí estaba el número 6, que marcaba la igualdad en el complemento, pasaría esto, La Matanza se ponía en ventaja con el tanto de Oscar Ruiz, 2 a 1, pero lo empataría con otro Ruiz, con Antonio Ruiz, Malcom igualaría la historia cuando restaban segundos para que terminara el partido, ahí está el festejo de Ruiz, fue 2 a 2 entre Malcom y La Matanza.